Vamos a quedarnos con el tema. Ya viene el doctor Perrone y vamos a hablar de algo interesante. Pero quizás hayan escuchado, quizás hayan leído que en el hospital Durán los propios empleados preocupados por la falta de camas de terapia intensiva piden reinstalar o piden volver a utilizar una vieja sala hoy abandonada. Es llamativo, resulta llamativo o resulta en todo caso increíble. Gabriel Gamarra estuvo allí y lo cuenta. En los días donde nuestro país está transitando por la segunda ola de coronavirus hay cierta tensión en el hospital Durán. Recordemos que día a día van aumentando los casos y la meseta ha quedado realmente muy alta. Por esto, nueve días de confinamiento en el decreto que dio a conocer el presidente Alberto Fernández la semana pasada. Con respecto a este hospital que estamos viendo nosotros en este momento, en el interior cuando hablamos con el personal nos dicen que es realmente crítico lo que está sucediendo. Porque quedan en terapia intensiva tan solo 4 camas. La demanda es realmente muy alta y la preocupación tanto de los enfermeros como de los médicos es total. Se está evaluando una sala de ventilación no asistida que contaría con 24 camas. Pero si hablamos estrictamente lo que tiene que ver con la terapia intensiva, solamente hay 4 camas libres en este momento. Y la preocupación de las personas que trabajan aquí por la alta demanda que tiene este hospital y además por el cansancio de todo el personal, los enfermeros y los médicos que hace más de un año que están trabajando en contra del COVID-19. Están las terapias completas, 3 salas de COVID moderados que están llenas. Estamos hablando de cerca de 60 pacientes. La guardia desbordada, hay pacientes en camilla, en respirador. Y sí, la verdad que es lamentable lo que vivimos. Por eso le pedimos que el gobierno de la ciudad invierta en la cuarta terapia porque hay una cuarta terapia que está desmantelada y necesitamos que por favor se habiliten para descomprimir un poco esta pandemia que está haciendo estragos en base a la gravedad de pacientes con COVID. Hace rato que estamos pidiendo la cuarta terapia para descomprimir esto y por lo menos paliar este momento tan crítico que está viviendo el ciudadano. Cuando vos pedís habilitar un servicio nuevo, lo pedís completo, con recurso humano, con tecnología, con respirador, médicos, enfermeras especializados. Pero es fundamental esto que te digo, tienen que ser especializados porque no podemos poner un enfermero, un médico o un quinesiólogo sin experiencia para tratar semejante paciente con la gravedad extrema que padecen, con los aparatos modernos que hay. Por eso es fundamental ofrecer también buenos sueldos para atentar a aquellos profesionales que ingresen a los hospitales públicos. Nosotros venimos cansados, agotados, con escaso personal, mal pago, falta de reconocimiento a la carrera profesional. Realmente preocupa porque han ingresado 3.000 enfermeras, no, 2.000, 2.500 enfermeras y han renunciado 1.000, es un alto porcentaje. ¿Por qué? Por los bajos salarios, por la exposición al germen, por el miedo a contagiar. Realmente preocupa, le pedimos por eso la inversión en la ciudad, que los impuestos de los ciudadanos vayan a la ciudad para que realmente podamos llegar a ofrecer sueldos razonables para que el personal calificado ingrese al hospital. ¡Gracias!